Bienvenidos a Boncocina. Bueno, miren nada más el escenario que he escogido para grabar. Bueno, hoy les traigo receta del mar, facilita, fácil de hacer. Así que ya saben que yo, pues una entradita de esas que nos sacan de cualquier apuro y más en esta época de Navidad. Espero que les guste, muy fácil, que sorprendan a quien ustedes quieran. Y comenzamos con la receta. Necesitamos los siguientes ingredientes. Galletas saladas, si pueden encontrar así de largas, mejor aún, ¿ok? Salmón, este que ya viene ahumado y que se puede comer en crudo, ¿ok? En cualquier supe lo vas a encontrar. Aguacate, perejil y ahora sí, queso crema también. Bueno, pues muy importante. Primero el queso crema lo vamos a poner por toda la galleta. Vamos a colocar el salmón en como, si lo quisiéramos torcer un poquito y en láminas sumamente finas y delicadas. Finalmente colocamos un poquito de aguacate, un toque de perejil y listo. Miren nada más como se ve el antes y ahora el después. A cualquiera puedes impresionar con esto. Es un entrante muy fácil de hacer y muy rico.